¡Vamos a ver por qué espera Pipa para sacudir, para soltar el latigazo! Él logra visualizar la cabeza, todavía no lo vieron, Kodakín se quedaba con la de Capitán y ahí está, aparece el Pipón, lo termina dando de baja, dan FPS, lo va a revivir Zeta López porque eran dos en ese posicionamiento, no le quedan granadas, solamente tiene una Moli y va a probar suerte con la Molotov, vamos a ver si puede llegar a tener alternativa la Moli que va a caer para tratar de prender fuego, hizo daño, lo puso, lo puso de nuevo a la... ...compañero, mientras ontem se intenta hacer la rotación, Chiquitín con el full auto Chiquitín que se lleva la primera baja, logra descontar a Brutus y Quick borraba la última tartaruga que se va en la posición número 10 Atento con las detas que está mandando Chiqui, van largas pero tienen una intención macabra por otro lado Pome, que con ese full auto terminaba la tarea, mira Chiquitín confirmando a Leti, no, pero van a despachar a todos, así como van la gente de Singularity que se da cuenta de la intención que echó a su bici de meterse en sector privilegiado ¡Ay! Caralto, le quedó el tendón de Aquiles afuera y Pome dijo, bueno, es momento de actuar por ahí no era, por ese lado no era intento tocar la cobertura, va a revivir a su compañero y ahí el full auto macabro sobre el vehículo, podría hacer el daño faltante ahí lo va a conseguir, Pome, linda jugada de parte de Singularity le mandó a los dos jugadores al piso y ahora sí, explotados nomás se fueron detonados solamente una fecha y ni siquiera se terminaba la autografía el chiqui de support, de momento no tiene eliminaciones buscando Dani T.O.L.B. lo que le sería primera con la M249 del choque que tiene ¡Jaja! Y se lo llevó nomás Tiene una Mientras tanto Singularity ¡Ay! Le va a colar una detto muy bonita la gente no lo sé, porque es una detto ¡Sí! Era una detto Dani T.O.B. lo que ve, la calentó el tiempo siniente para que Groco se la zampara así nomás y ahora van a ir a terminar con el último le prendieron la caseta a fuego termina saliendo ¡No! Te puedo creer lo que acaba de hacer Tempens mataba y remataba a Dani le ha marcado la fiesta con el de Abraza a hacer lo de eso correr o ayudar Buen fuego, buen fuego Sí, sí Buen fuego de Pome ahí mandando al suelo a Tempens 4 versus 2 Pome jugando totalmente desnudo en esta partida Amigos, lo que están jugando lo que están jugando Pipa, Pipa, Pipa que conecta Chiquitín que lo baja Lockheed solamente va quedando uno solamente queda el chileno Neibol y quiero quiero ver ahí dónde está la barra de Singularity que se pinta de verde señores Neibol va a denegar y primer punto de Sycor señoras y señores Uy, ¿qué pasó? Mira, yo que le tiraba Fruta Furia y Furia que me responde así me bajaron a Capitán y a Pipa que le llegó un peligro ya la casa ya cayó uno ese tesor se metieron con Singularity le bajaron a Pome y eso se paga ya cayó Necro ahora confirmado por Dani y van a ir a buscar el enfrentamiento hacia el sector superior Chiquitín va a estar en el segundo piso Junkos esperando con la vista clavada hacia la escala va a mandar algo se cantó se cantó y ahí Dani sabe perfectamente dónde está ahora lo va a ir a buscar le muere una puerta vamos a ver por la otra la otra la otra la esquina amigo la esquina ahí está chao Junkos se fueron los Spacemob los perros modifican un poco los nombres de las armas ojo ahora porque situación complicada se le viene Gancho encima al Chiqui que quiere salir a jugarse el 1v1 lo encuentra Deco Tepipa lo termina dando de baja pero como decíamos es un jugador solo el Chiqui que se ve presionado le llegaron a la caseta ay el fuego no Chiqui el fuego no en la estructura querido te vas a quemar solo con tu propio fuego pero el Chiqui resuelve tremendo llevándose a Daz ahí nomás confirma la baja salió con los gustos el Chiqui se termina quedando con una más tremendo el Chiquitín lo logra tomar a Félix solamente va quedando Ratti a ver como resuelve el Chiqui le van a tirar tiene un adeto tiene un adeto la cocina la cocina la cocina la calcula la calcula ay no te lo puedo creer Chiqui el fuego el fuego sí el fuego sí hizo la maldad hizo la maldad con el fuego se fue el primero al piso tiene que buscar a Randy amigo tiene que buscar a Randy en el tiro llega por parte a ver ahora porque se termina llevando el punto de igual manera Jarita y ahora lo va a comer Dani y Dani no se animó pero ya ve al costado encuentra la baja quiere ir con una adeto bandejeada la adeto parece buena y ojo porque se pronea y va a explotar Pobles y sí señor lo encontró Pipa 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 que conecta y se lleva la vida de H11 y ya tiene en la mira uno más Pipa ya tiene una víctima más vamos Pipa por favor conecte conecte que lindo amigo impecable Pipa logra desconectar a Junkos se le viene a relanzar a Junkos pero se le vienen los espismos aquí encima vamos 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 Pipa dibuje ahí Pome para poder ayudar también mandando la incendiaria para negarle un poco más del espacio a la gente ¡ay! se la puso en la cara viejo le reventó en la cara la volotov y puso a la parrilla relanz amigo ido fue Pome el que colocó la incendiaria la paró con los dientes viejo fue hermoso bueno empiezan a lanzar un par de latitas extras ahí para aplicar la defensa mientras chiquitín ya dice bueno señores estos se están reviviendo vamos a correrlo lo corre nomás chiquitín los borró a los space monkeys después uno a Dan FPS no te lo puedo creer amigo y ojo que se los come la zona también están recibiendo daño la gente este nuevo tempos en acción frente a 7B por otro lado space monkeys y Junkos que se trata de entrar de manera muy tardía va a empezar a recibir algo de impacto de parte de la gente de la naranja y la naranja que se pone mira ahí está valiendo doble tarde Dani singularity hacia la zona pero lo recibe Batcalls empiezan a los tiros sobre chiquitín chiquitín que tiene que rotar rápidamente va a lanzar un adeto uy la adeto de chiquitín amigo como un guante le puso la adeto se bajó a dos nomás y es el momento de correr DaniTW que los podría llegar a sorprender totalmente de espalda empieza a acercarse Dani empieza a acercarse Dani los dos jugadores están en el piso y sin posibilidades de rescate se viene con de todo singularity se viene con de todo va otra adeto tiene linda pinta la de DaniTW el full auto de Dani y el adicto que hizo daño señoras y señores y el fuego del señor Pomelo acabó con Batcalls Vicente robaba uno y en segundo desapareció Batcalls pero ojo que le llevó visita Singularity si señoras y señores